Bienvenidos al torneo de Green City World Tournament del 3 de noviembre del 2018 en Golf Valdeluz. Van a ver ustedes un coche en juego, fines de semana, no, semanas enteras en Mojácar, en Costa Ballena, jamones, medidores... Merece la pena que lo vean, les va a encantar. Y además muchísima gente que les va a interesar y que va a charlar y les va a comentar cómo son estos grandes torneos de Green City. Cuídense, volvemos ahora mismo, síganme, vengan conmigo, vamos a verlo. Venga, venga, venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, es que no tiene nada de fácil. No tiene nada de fácil. Parece, pero no tiene nada de fácil. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora nos vamos viendo y gracias por ver el video. Bueno, pues oye, que tengamos un gran torneo. No va a pasar. Gracias por venir. No, por Dios. Gracias a vosotros por invitarme. Y al ataque. Oye, y la foto de los tres. Es inevitable que nos falte a Raúl, pero bueno, ahora lo haremos. Pues venga. Muchas gracias. Uno para todos. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver cómo va el tema y vamos a la salida, que ya esto ya va a empezar. Muy bien. Cuidate, amigos. Nos vemos luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. Yo de la Federación Gallina me paso conveniente, pero a mí es que me gusta ese. Este es merchandising pure A ver, a ver, a ver, dejadme el Welcome Park. Sí, viene en el Welcome Park. Sí, viene en la bolsita. Pues muy chulo. Bueno, sí señor. Además esto es para ponerlo en la gorra, ¿no? O en el cinturón. Cinturón, me imagino. Este es de bolsillo, claro. Qué bueno. Muy bonito, muy bonito. Y sacarles unas palabras, ¿no? Lo que quiero es que se lleven un buen premio. Que ahora van aquí para pasar el rato. Que pasen el rato, pero que aparte se lleven un buen premio, ¿no? Se llevará el coche. Claro. Que será el que sepa y se lleve el coche. ¿A qué habéis venido? A ver. ¿A qué habéis venido? Hemos venido a pasar una mañana divertida con Green Sealy. A divertirnos y a intentar jugar algo. Que va a ser complicado. Jugar bien, me lo quiero. Bueno, eso... Claro, lo de siempre. Pero jugar bien va a ser complicado. Bueno, yo. Ellos sé que juegan bien. No, yo sé. Ellos tampoco. Yo por lo menos luego lo justo. El otro día de la Federación, la verdad que muy bien. Que hice más 6, más 7 o por ahí. Pero ayer, por ejemplo, aquí... Ya sabemos quién nos va a enseñar el cambio. No, no, no. No, 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 no. Pero ayer aquí hice más 20. Aquí, en mi campo. O sea... Ayer te dejaste todos los golpes para... No, o sea... Te vine por la mañana un ratito a relajar y... Bueno... En el 12 o en el 13 dije... Vamos, no, si nos subimos al 19... Y tiramos de bravitas esas cosas. Y Green City se dedica... Única exclusivamente a esto. A gol. Organización de eventos y torneos de gol, pero en plan... Clase medial. Ah, este señor es como yo raro. Me desagitecho. A ver, ve. Entonces, de lo que se trata de hacer torneos de calidad. Vale. Porque lo de venir a echar un rato y llevarte una gorrita... Pues bueno, está agradecido, pero... Hay que hacer cosas que se anden un poco más aliadas. Un salto más. Yo me quedo alucinado del programa de presentación del torneo. ¿Cómo está? Los premios... La verdad es que es un espectáculo. Me da esa imagen de profesionalidad. Lo que queremos es eso. Para los jugadores que somos absolutamente amateurs... Nos da una sensación de que vamos a un torneo muy importante. Es que los amateurs en España estamos castigados. Sí. Estamos castigados a llevarnos la gorrita, el no sé qué, el no sé qué. No tenemos un torneo. Es decir... Entonces, nosotros lo que vamos a proponer es eso. Montar 15, 20 torneos al año. Hemos empezado por este. Y luego, bueno, pues hay sorpresas grandes en el Santander. En sitios ya... Hablamos ya de Mercedes, roles y cosas así. O sea, hay torneos ya mucho más serios. Y sin que se dispare el precio. O sea, precio asequible. Y tirando de sponsors, claro, evidentemente. Es de lo que se trata, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos organizando. Además, hay que animar a la gente a jugar al golf, a descubrirlo, porque no solo es el juego, que es apasionante y es un reto personal tremendo. Totalmente. Sino el día que se pasa de compañía, de conversación, conociendo gente... Amigos... Mentalmente te relaja, te deja... Yo empecé a jugar al golf en el Mundial de Francia. Bueno, empecé a salir a jugar al golf, porque vivíamos justo en el campo de golf. Y cuando volví del Mundial, en Santipetri empecé a jugar al golf. Y me iba todas las mañanas y mi mujer se moqueaba conmigo, como era. Es lógico y normal. Y entonces, ¿qué hice? Me llevé a mis hijos. Y ya no se moqueaba tanto. Claro. Pero he conseguido hacer una cosa que creo que es muy importante. Consigo, al menos, unas dos veces al mes, estar con mis hijos cinco horas hablando. Es genial. Y es que es lo que hablábamos, que hablas y vas muy distendido. No es el hablar de cómo es el campo, vas hablando de amigos, de que es así. Entonces, con los hijos, fíjate, yo mi hija igual la estoy iniciando y te cuenta cosas que tú dices... Es que hace mucho que no hablamos padres y hijos. Y eso que está comentando Iñaki es algo tremendo de los tiempos en que vivimos. Se ha hablado siempre, va asociado al golf una etiqueta de que es un deporte para relajarse. Que luego hay que jugarlo y entender que esa relajación, hay que hacer un trabajo mental también muy importante para relajarse. Pero cuidado, que en los tiempos en que vivimos de tanta conexión tecnológica y desconexión personal, lo que ha comentado Iñaki es una oportunidad fantástica para pasar tiempo entre las personas que es lo que cada vez falta más. Bueno, señores, a jugar. Ha sonado. Bueno, se lo van a llevar ellos, seguro. A disfrutar. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro, seguro. Estaré encantado de sacar tiempo para apuntarme a otro evento vuestro porque me ha encantado. Bueno, eso es lo interesante. Espero llegar con un poquito más de nivel, mejor entrenado, más consistencia en el juego. Bueno, bueno. Oye, muchísimas gracias por estar ahí. Nos queda mucho torneo todavía porque a este señor le vamos a ver jugar los pares tres y nos queda la comida y el aperitivo. El aperitivo, ¿nos vamos al aperitivo? Vamos al aperitivo, que es lo que toca. Bueno, ahora nos van a ver el aperitivo. Volvemos. Hasta luego. 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 Golf Tournament. Golf Tournament. World Tournament. Has visto. Me lo he aprendido, Pablo. Sí. Sí. Green Sire. Bueno. Eso. Green Sire. No concepto de golf. Y estoy con Pablo González Guillén. Más conocido por Pablo Guillén. ¿Verdad? Claro que sí. Que se ha ganado dos premiazos, pero espectaculares. El mejor drive y el mejor approach en el hoyo 9, que se va a jugar ahí el Halling One. He practicado y el hoyo 9, y el ritmo 5 abriendo, y a dos metros de bandera. Pero señores, lo mejor que ha pasado con él ha sido que me ha dicho, voy a hacer un drive, cuando íbamos a grabar el partido, ¿verdad? Digo, voy a hacer un Verdi. Y nos hemos ido allí a grabarle tal, no sé qué, y las cámaras le ha metido tal tensión que no la ha podido meter. La verdad que sí. Sí, sí. Pero ha sido divertido, porque además lo has cogido con buen humor, que no todo el mundo lo coge, Pablo, ¿eh? No todo el mundo lo coge. Oye, 17, terminando la vuelta, ya lleva cuatro Verdis en la mochila y digo, voy a meterla. Me paso un metro y pico y claro, lo que pasa. No todos somos John Ram, no todos somos John Ram. Pero estamos en ello, estamos en ello, estamos en ello. Divertidísimo el torneo. Te lo has pasado bien, has disfrutado, una comida excelente. Bueno, la organización, brutal. Hemos hecho partida, hemos hecho tres partidas en cuatro horas. Sí, sí. ¿Qué torneo de gol te puedo decir? Cuatro horas, disfrutas, lo pasas bien, cuatro horas. Habéis sido tan ligeros que a veces no nos daba tiempo a pillaros, ¿eh? Pero no solo yo, ha sido todo. Todo el mundo iba ligero. ¿A que sí? No es normal en un torneo como este, tan complicado, tan... Pero bueno, en este campo siempre se retrasa uno una barbaridad y aquí no ha pasado, no ha pasado. No, bueno, la clave es partidas de tres y no saturar el campo para que disfrutemos. Porque cuatro horas frente a cinco horas y media o seis, imposible. No disfrutas. No disfrutas, estaríamos todavía jugando. No disfrutas, 80 jugadores, 100 jugadores, fenomenal. Ciento menos, ¿no? Entonces ha sido la clave. Y aparte luego, los premios. Vamos. ¿Qué te has llevado? Cuéntanos. Par tres. Par tres. Fin de semana en las bodegas somos. ¡Guau! Cata, comida degustación, noche doté y luego un barbastro, tapas, cena y tal. Magnífico. Magnífico. Pero es que te has llevado dos premios. Sí, sí. El drive más largo. La verdad que lo puse muy bien, cerrando con la derecha. No sé qué distancia, pero magnífico. Y ahí, pues, no sé, el premio creo que son dos Grim Fisbal de Luz, que es un club magnífico. Y menú degustación. Y menú degustación en Casa Juan. ¡Guau! En Fanta Mercedes. Sí, en Fanta Mercedes. Dos menú degustación ahí. Estamos hablando de un gran restaurante de Madrid. Sí, sí, sí. Famoso, conocido, buen ambiente y mucha de la gente que va son profesionales de otros sectores, como futbolistas y más, pero juegan al golf. Hay fotos de ellos jugando al golf, sí. Es en nuestro mercado, nosotros vivimos de eso, del golf y de los famosos como tú y como los que van a Casa Juan y que juegan al golf. Yo creo que es una oportunidad. Greenshire Golf, el concepto, es una oportunidad. Es distinto a lo demás y hemos disfrutado. Luego lo veréis. Es la opinión de la gente, es decir. Y sobre todo, van a ver imágenes del campo a lo largo... Porque esta es la primera entrevista. Él se la ha ganado por ganar el drive más largo. Bueno, por ganar doble, que ya se dice pronto. Van a ver todas las opiniones que ha habido en el campo, fuera del campo. Nos queda mucho torneo todavía, porque queda el Holy One. Sí, lo estamos ahí preparando, sí. ¿Cuántas veces has venido a practicar el tema? Bueno, gracias a Iago, que he jugado muchas veces en este campo. Y el hoyo ese es un hoyo magnífico. Es un hoyo que tienes que atravesar un barranco, el green cae de izquierda a derecha, la bandera está larga, con lo cual es un golpe muy técnico, pero con opciones. ¿Cuántas veces? Pues no sé, muchas. Uy, que caerá la noche, hará frío, habrá que pagar un palito más. Pero yo creo que alguien, alguien se lo puede llevar, el coño. Yo creo que se lo van a llevar. No sé quién, espero que te lo lleves tú. No, bueno, yo es que la pego alta y... Ya nos están diciendo por allí que varios que se lo van a llevar, ¿verdad? Varios, sí, claro. Si el que pegue corto, bota ante el green, empieza a rodar y llegue por allí, se lo puede llevar. El que pegue alta, como yo, y queda... Y bueno. Se queda más. Sí, claro, se queda más. Bueno, magnífico. Pablo, ha sido un verdadero placer. Gracias por haber venido, gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por hacer estas iniciativas. Y tenemos que saber de qué nos conocemos, porque hay que decirlo. Nos conocemos de algo, señoras, señores, pero todavía no sabemos de qué. Pero seguro que es de algo bueno. Espero, espero. Ha sido un placer. Cuídense. Volvemos ahora con más entrevistas y más premiaos. Tengo la inmensa suerte de compartir mesa y entrevista con el ganador de primera categoría, Javier Centeno. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muy bien. Además nos hemos conocido fumando un cigarro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no tenemos todos los vicios, solo ese, nada más, nada más que ese. Que es muy bueno en el golf, además. Oye, oye, no puedo más que decirte que este es el premio, que es una preciosidad. Muchas gracias. Javier Cire, la verdad es que ha hecho unos premios muy, muy bonitos y el tuyo es un encanto. Me encanta, maravilloso. Muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Tendrás un montón de ellos? Unos cuantos tenemos en casa, sí. Porque no es la primera vez que ganas un torneo. Efectivamente. ¿Pero te lo has pasado bien aquí? Hemos pasado un día maravilloso. Además nos ha hecho un día formidable. Desde las primeras horas del día, eso que hemos salido desde el segundo grupo del 8-1. Pero un encanto de campo, maravilloso el partido, los amigos. ¿Esos que están haciendo el club por ahí? ¿Esos que están haciendo por ahí? Esos que están ahí. Pero muy bien. Además el mantenimiento del campo está perfecto. Gracias a Green Cire, al campo, a Yago y todo esto que está muy bien organizado, pues hemos pasado un día fantástico. ¿Me decía la pena venir al torneo? Por supuesto. No solo por ganarlo, que eso es importante. Hemos venido a pasar el rato con los amigos y la verdad que muy bien. No es la primera vez que ganas un torneo, me lo has dicho. No es la primera vez. ¿Eres abonado de aquí? Soy abonado de aquí y de otros campos más, en Guadalajara y Madrid. O sea que eres un friki del golf, pero completo. Un friki. Aparte que nos gusta venir muchísimo aquí porque la hostelería es maravillosa. Tiene un chef maravilloso y un equipo... Los camareros y el equipo... Un equipo buenísimo. Es maravilloso. Valdeluz es un gran campo. De los mejorcitos que hay en la zona centro de... Sí, sí. Y sobre todo el trato y con Yago, que se ha notado. Yago desde que ha llegado aquí a Peón, que es un cambiazo importante. El campo y la verdad que merece la pena. A mí me gustaría tenerte en algún programa. Porque lo que acabas de decir me gusta. Y tener un programa aquí, ¿te apetece? Muy bien, cuando queráis. Es que hablo con premiados, entonces les tengo que invitar a programas. Muchas gracias. Y charlamos de golf. ¿Eh? ¿Qué hace? Efectivamente. Bueno, pues entonces... Además, nada más conocernos, nos hemos dado el teléfono como si fuéramos novias ya, directamente. Como si nos conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, yo te llamo y hacemos un programa y nos divertimos un rato. ¿Te parece? Javier, ha sido un verdadero placer. Y sobre todo, enhorabuena, macho. Muchas gracias a todos. Y ahora por el Hall & Wall, ¿no? Efectivamente. Pues yo creo que este señor tiene muchas posibilidades. Le he visto jugar y juega muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Volvemos ahora con más entrevistados. Cuídense, chao. Estamos aquí con otro premiado. Otro de los muchos premiados. Porque este torneo de Green City Golf. Green City Golf World Tournament, que tiene apellidos y todo. El 3 de noviembre en Valdeluz ha sido una cuestión espectacular. Y hemos tenido suerte, otra vez, de grabar con el ganador de segunda categoría. El segundo de segunda categoría. Segundo. Carlos López. Oye, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado. Le he visto jugar. Ha sido, como él me decía, ha sido el momento en que peor ha jugado por la presión de las cámaras. Sí, las cámaras se imponen, ¿eh? No, pero luego yo te he estado viendo jugar después de aquello, porque hemos coincidido, hemos pasado y estabas jugando muy bien. ¿Qué te ha parecido el torneo? Pues muy bien, nada. Un día fantástico. En un campo muy bonito y además muy agradecido. Es un falso fácil, pero ¿verdad? Pero bueno, haces un mal golpe y puedes recuperar en el segundo. Y al final el mes es agradecido. Y lo hemos pasado fantásticamente. Y ves un grupo de amigos, súper divertidos. Con un hombre de verdad que está por allí cargando. Y el único que he cargado la bolsa. La compañía ha sido lo peor. Lo demás ha estado muy bien. Sí, sí. Bueno. Os llevaba muy bien los tres, los cuatro, los tres más. Habéis disfrutado mucho, habéis venido. No sois abonados de aquí, ¿verdad? No, no, no. Yo he tenido la suerte de jugar otra vez solamente en este club. Y la verdad es que es un sitio muy bonito. Muy difícil, ¿eh? Ganar un premio jugando por segunda vez un campo, ¿eh? Sí, he estado fino con el pack, sobre todo. Yo creo que me ha hecho ganar puntos. Sí, te lo han dicho tus compañeros. Eso ha quedado grabado. Te lo han dicho que estarás muy fino con el pack. ¿Has disfrutado? ¿Volverás? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Aquí repetiremos siempre que podamos. Bueno, pues has comido bien. Fenomenal. Fantásticamente. ¿Expectativas para el Holy One? Bueno, eso va a ser lo más difícil, ¿eh? Yo te he visto que le pegaba bien, ¿eh? El loyo es larguito, ¿eh? El par 3 es complicado. Así que después de la comida, con copiosa, con vino y tal, pues va a estar todo día mal. Hay cerveza luego, que es peor. Lo pasaremos bien, ¿no? Carlos, muchísimas gracias y enhorabuena, Majo. Gracias. Señores, volvemos con más. Chao. Estamos aquí con otro de los premiados, Javier Navarro. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además has quedado segundo de segunda categoría. Sí, sí, sí. Vaya premio, Majo, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba para nada. Me acabo de enterar. Te acabas de enterar, además, ¿no? No pensaba que se ha hecho 37 puntos, que es una tarjeta... Es buena, es muy buena, está claro. Hay que cumplir, pero pensaba que primero ha hecho 46, creo. Entonces, bueno, de hecho he empatado con un amigo mío que venía conmigo. Le he ganado porque tengo un handicap más bajo, no por otra cosa. ¿Te perdonará de ahora en adelante o no? Se lo voy a recordar, él lo sabe. Pero permanentemente, ¿no? Es uno de los que está haciendo ahí, claro, ¿no? El que está grabando, el que está grabando, él lo sabe. Él lo sabe, ¿no? Bueno, le vas a estar dando la barrila constantemente durante la... Que vuelva a pasar algo así, pues esto es así. No sois de aquí, quiero decir, habéis venido... Somos de Madrid. Sí, habéis venido a propósito a jugar. Sí, sí, sí. Bueno, yo he venido porque me lo dijo mi amigo que iría con un campeonato y tenía buena pinta, había buenos premios, el campo es espectacular. Muy bonito, ¿verdad? Y estaba muy bien, además. Ha hecho buena temperatura, los greens estaban increíbles también, o sea que las calles. ¿Habéis disfrutado? Sí, sí, sí. ¿Tú encantado? Bueno, en este deporte se disfruta de vez en cuando. De vez en cuando. Siempre vienes a pasar un bonito día de golf, ¿eh? Para quedarte con uno o dos hoyos y... Llevarte el recuerdo de un par de golpes y tal, ¿verdad? Pero te llevas un premio estupendo. Yo la verdad que cuando... Vamos, me hacía más ilusión el trofeo que el viaje que te ganas. ¿Es tu primer trofeo? No, lo que pasa es que las dos últimas veces que he bajado Handicap, que he bajado bastante, no llegué a ganar trofeo. Entonces lo tenía ahí como atravesado. Claro. Igual llevo seis años jugando en esto, llevaré cuatro años, he ganado dos trofeos, bajar de 36 a 28 y de 28 a 20 o algo así. Y ahora en 14 pues no me esperaba para nada. Tan bonito como este ninguno, ¿no? No, para nada, vamos. Es una preciosidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ana 2 es quien ha hecho los torneos, los trofeos y han quedado muy bien. Oye, ¿Hall in 1 ahora, no? Sí, después de la copita que nos están dando, me da a mí que el Hall in 1 ya no toca. Vente tú a saber, ¿eh? Yo me voy contento ya, ¿eh? Igual mejor a la cintura, nunca se sabe con esto. Sí, nada, nada. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Majo. Muchas gracias. Y espero verte ahora ganando el coche, ¿no? No, ya veremos. Eso que gane mi amigo, señor. Y si no, bueno, para conversar el tema. Con los compañeros que he tenido. Si se llevan un coche uno de ellos, pues ya, vamos. Te lo van a restregar el premio. Eso, me ocultan de mí. Muchas gracias. Volvemos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 de alegría, con lo cual debe ser que te has llevado algún fin de semana largo en los hoteles de alegría de cuatro días por ahí van los tiros y está grabado, lo van a ver ustedes porque ha dado la casualidad que con toda la gente que había en el torneo hemos tenido la suerte de estar allí nosotros un compañero tuyo de torneo que lo ha marcado estaba más cerca pero estaba fuera estaba en el antegrin yo dudo que estuviese más cerca pienso más bien que estaba un poquito más lejos pero bueno, estaba ahí que lo hemos estado discutiendo y hemos dicho la tuya está fuera de green y no vale no vale ha sido la calle, a ver si lo corregimos para la próxima vez porque el golpe había sido muy bueno además muy contento, la verdad que fenomenal estamos pasando un día espectacular la comida de lujo y lo que nos queda, esperemos ya llevarnos el coche y lo que quede no sé, igual hay alguna sorpresa o algo pero yo creo que ya el coche es buena sorpresa si te lo llevas voy a intentarlo he hecho un hoyo en uno en este campo en una ocasión que hay algún testigo por ahí que lo puede decir así que lo intentaremos yo creo que lo mejor que puedes hacer es tomar dos o tres cervezas que te aligera el swing un poco y ya luego ya ¿verdad? la experiencia me ha dicho que no que lo normal es que con eso vaya muy mal pero bueno lo intentaremos bueno, tenemos mucho torneo todavía vamos a disfrutarlo luego charlamos un poco ha sido un placer muy bien igualmente una casualidad la verdad ha sido una casualidad y me alegro mucho que oye que lo habéis podido ver se ha grabado y no hay ninguna duda no, no es que lo he firmado yo le he colocado yo la letra al tema y mi amigo Virgilio ha perdido y ha quedado segundo por poquito ha estado muy cerca y la verdad es que ahí estaba la cosa pero bueno en el siguiente torneo de Green City World Tournament te lo ganas seguro muy bien Majo hasta la siguiente cuídense volvemos ahora con más entrevistados chao estamos aquí con otro premiado ¿has disfrutado? de maravilla y con el resultado final más todavía Virgilio Bravo Majo ha sido un placer porque te he conocido además con Ramón Martínez ¿verdad? estábamos grabando ahí habéis estado ahí disputando y tú estabas muy cerca pero fuera en el hoyo 15 exactamente la próxima bola más cercana yo me he quedado en zona del antegrín más cerca que él sin embargo él ha tenido la fortuna de quedarse dentro y por eso se lo ha llevado era buen golpe Majo era muy buen golpe además hemos hecho pares tres en par del campo con el hoyo y no sé la verdad muy bien tú estabas jugando muy bien incluso te pasabas los hoyos de lo bien que estabas jugando bueno sí porque no conoces el campo no conoces el campo y te ibas bueno pero más aparte ha sido muy disputado ese y como otros muchos y además ya ha sido formidable desde el tiempo mira cómo estás habéis contratado una temperatura hablábamos con él de arriba que tenemos buena relación rezamos mucho para estas cosas fantástico para ser la época que es el frío que está haciendo calor yo en mangas de camisa como otros muchos compañeros yo estaba con Raúl el viernes que estábamos en Marbella y veíamos las previsiones y tal decía sábado nieve dios mío de mi vida y tal todo lo contrario y ha cambiado de una manera increíble no sabíamos lo que iba a pasar y ha quedado un tiempo fantástico y ni aire había ni viento ni nada y además una temperatura de la primera rebola muy agradable yo creo que todos hemos cogido otra vez tú estás coloradito no traíamos gorras ni nada pensando que te has llevado un trofeo estupendo y de premio premio no sé ni yo tampoco ahora lo vemos la satisfacción de haber ganado la primera yo creo que tenías en la primera categoría eran una semana en Costa Ballena igual me equivoco pero me parece que iba por ahí en primera y segunda categoría era en Costa Ballena fantástico por cierto el Hotel Alegría está a un saltito del campo de golf con lo cual vas a seguir jugando no aprovecharemos porque además esa zona también temperatura siempre siempre se puede jugar es una maravilla ¿verdad? sí bueno ¿qué expectativas tienes en el Halling One? pues bueno eso ya es lotería y veremos la verdad que ahí hemos hecho también ahora la vuelta entre los pequeños es un par también pero bueno eso es cuestión de fortuna a la línea a ver cómo va la rodadura bueno la noche la poca iluminación puede pasar cualquier cosa a este paso vamos a ir de noche yo creo sí es la idea es jugar de noche muy bien más divertido ¿no? hombre sin duda hasta el último momento no sabremos y te tomas dos cervezas añadidas que hay barra libre de cerveza y ya entonces entonces dopado yo creo que no vale tampoco no sé yo creo que las reglas te van a descalificar todos hagan antidoping bajo ha sido un verdadero placer espero encontrarte volverás a otro torneo de Green City sin duda con esta buena acogida y además el ambiente y todo fantástico la comida muy bueno todo el entorno el ambiente y bueno la temperatura al día genial pues repetiremos sin duda otro campo la temperatura va a ser mejor en el siguiente a ver dónde es que todavía bueno ahí lo tendremos ahí lo tendremos va a ser buen buen campo muy bien señoras y señores un ganador de segunda categoría el primero hubo un encanto de tipo y además yo le he podido ver jugar y estar ahí haciendo muy buen resultado merece la pena ahora que le sigan en Hollingwell volvemos ahora mismo encantado luego te doy un jamón vale está grabado señores Chau! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya hemos empezado Y esto se va a quedar, ¿eh? Porque ha molado Estamos con dos de los más importantes jugadores Que ha habido en el torneo Porque son amigos míos No es por otra cosa Es que no podría ser por otra cosa Víctor Sánchez de Lamo Sí, la verdad es que sí Víctor Sánchez de Lamo Que ha tenido Por la deferencia de venir A la llamada que le ha hecho Green City Golf Y nada más y nada menos Que a Raúl Fernández El rey de toda esta historia Que ha tenido una idea Complicada Difícil Has tenido dos narices Por no decir otra parte del cuerpo Y lo has sacado adelante Y hace una semana Lo hablábamos Hemos sacado adelante Gracias a gente como Víctor, ¿vale? Sí, sí Y a Nia Kikano Que se ha tenido que ir corriendo Y a Nia Kikano Esa marcha, efectivamente O sea, ese es mi don del partido O sea, así de claro Es que hemos empezado Señores, esto hay que contarlo, tío Hay que contarlo Pues hemos empezado No conocía el campo Ya ha llegado al hoyo 10 Que es un par 4 De 296 metros Si no recuerdo mal de memoria 294 Buenísimo Se ha colocado ahí Y dice Ah, esto es un par 3, ¿no? Le ha pegado Y pum Ha llegado ahí Y porque se te ha ido un poquito a la izquierda Si no la metes en el green Según salía Macho Es que así Se han quedado asustados Tus compañeros Es lo que tiene la osadía Cuando no estás practicando Pues llegas, ves y dices Pues esto parece un par 3, ¿no? Se ve ahí Desde la perspectiva Desde arriba hacia abajo Con todo tan abierto Que hay que decir Que el campo Es fantástico Muy bueno, sí El campo del gol Paz de luz Es un campo divertidísimo Que yo creo que es lo que necesita el gol Campos que sean muy jugables Con mucha variedad de golpes Como tiene este campo Y además Que tiene mucho perdón también Para los que no estamos Afinados Y somos como un poquito Una escopeta Que por mucho que dices Raúl Que ha hecho el ridículo Yo creo que Aquí en esto el ridículo No lo hacemos nadie Lo hacemos todos Porque el gol Porque el gol nos pone a todos En nuestro sitio Y o estás finito Entrenado y trabajado O se te van bolas Para todos los lados Como nos ha pasado a todos No, pero habéis hecho Muy buenos golpes de recuperación Me ha incluido en el juego Habéis jugado muy bien Yo os he estado viendo 5 o 6 hoyos Iñaki también ha jugado muy bien Ha estado ahí recuperando Tú has tenido unos golpes Que por medir mal Te has pasado el hoyo directamente Porque es que lo has tirado a la bandera Y te ha sobrado Fíjate que yo Al desconocer el campo Te pregunté A ver si me podéis conseguir Un medidor Que no tengo Y me ha vuelto loco el medidor Como que soy un desastre Como se puede ver Te has dicho que te mareabas además Yo medía mal Era imposible de medir bien Se movía la banderita esa Para ajustar las listas Me equivoco de palo Me volaba los grines Me quedaba corto Ha sido una locura Pero bueno, así se aprende No, no Y has hecho unos golpes ¿Verdad? Pegados a la bandera Espectaculares Juegan muy bien El segundo golpe de Víctor Es Sobrana ¿Vale? Era Víctor, Grin Víctor, Grin Víctor, Grin O sea, eso es la tónica O sea, que no diga cosas que no son No, no Porque yo he ido de su manita O sea, y ese es su juego O sea, la segunda bola Sabíamos que Víctor era Grin Ya está Sí, sí ¿Vale? O sea, no hay más ¿Habéis disfrutado? Mucho Mucho La compañía Ha sido fantástica Inmejorable El día ha sido excepcional Excepcional, eh Excepcional el día que nos ha hecho Para mi gusto es el mejor Es el más bonito Lo ponemos aquí en la cámara Para que lo vean Espero que se lo lleve A alguno de mis amigos Para Pues para, bueno Para todas esas tardes Que me hunden a mí en la miseria Intentar Intentar hoy hundírsela No sé quién No sé quién son los ganadores Ni el que haya perdido Pero vamos Se ha escondido Y yo creo que no sabe El premio que tiene Pero va a ser gracioso Es muy bonito El premio A la peor tarjeta Oye, expectativas Muy digna La peor tarjeta Muy digna Muy digna Por lo menos que llegues a casa Y que, joder Aunque se rían de ti Y les digan Te han dado algo, coño El que se ría Que venga Exacto A la siguiente El que se ría Que venga a la siguiente A ver qué pasa Nos queda torneo Ahora nos vamos al holding one Expectativas vuestras O lo vais a llevar Ve, a ver ¿Tú puedes llevártelo? No, yo no Claro Yo no Pues es el momento de meterlo Yo quería pegarle con el pie Sí, ¿no? Pero son 160 y pocos metros Y no me llega No, tenemos una imagen grabada Mi mejor centro Mi mejor centro No llegaba a 160 metros No No, son muchos metros Pues los hacías perfectos, macho ¿Eh? ¿Y los sigues haciendo? Bueno Yo sí Es cierto que sí Eso ya ha pasado mejor bien Yo sí es cierto que si me dejaran jugar Lo intenté Todo es decirlo Lo intenté jugarle Le dije a la compañía y tal Que si podía jugarlo Más que nada Que fuera una opción más, ¿no? Porque la idea La idea era Si, bueno Si la Virgen me ayudara Y me tira la bola El premio yo lo donaría A la fundación de Bertín Osborne Era la idea que yo tenía, ¿sabes? De donárselo a Bertín Pues para la ayuda de todos estos casos Que buena idea Que buena idea Creo que tenemos que echarles un capote Por lo menos esa era mi idea Ni aún así Me han dejado hacerlo Pero fíjate que En la comida Sin saber esto Ya lo hemos apañado Él no puede participar Yo he sido testigo Pero yo puedo participar Y yo me he comprometido A que si yo ganase el coche El coche lo dono a Raúl Que Raúl haga lo que quiera con él Evidentemente Mucho mejor Que sea un fin benéfico Todo Para que dejen a su hija Ir de viaje A Andorra El colegio de Andorra Esa es el acuerdo Esto ha quedado grabado Sí, sí, sí Hemos visto a tu mujer Como se echaba la mano a la cabeza Eire aprovechó el momento de Víctor Para venderle la moto ¿Sabes? Para decirle Ha venido Víctor Tengo que de una manera u otra Sacarle que mi padre me dé De Girandorra O sea, brutal La suerte para los padres Es que la probabilidad es muy baja Pero no saben Pero nunca se sabe El poder De la energía positiva Que puede infundir un niño En un adulto Cuando quiere ir de ser A ti te lo he infundido Yo creo que tenemos muchas posibilidades De ver uno en uno Vamos a ir a verlo ¿No? Sí, claro Estamos Está cayendo ya la tarde Porque sabes que Va iluminado de antorchas Todo Están los coches ahí abajo preparados Vamos a montar El show ahí abajo Con cerveza Las azafatas El jijí El jaja Que decía Yao En la entrevista que hicimos Y bueno A ver si con un poco de suerte Sale el hoyo No sé lo que vamos a grabar Porque no hemos grabado de noche Nada así Con tan poca iluminación Pero yo creo que va a quedar divertido Y seguro que además Vamos a grabar a alguien Que se va a llevar el coche Yo de todas maneras Os quería decir una cosa Os lo he dicho antes Y me habéis dicho que sí Por eso lo digo Llamamos a Iñaki Te llamamos a ti Te llamamos a Raúl Y en un mes Y algo Después del torneo Charlamos de todo esto En frío Hablamos un poco Y jugáis conmigo el campo No hay hoyo en uno Bueno no va a haber hoyo en uno Con coche Pero bueno vamos a intentar Que haya algún premio No sé Menú de degustación Sí hombre Donde quieras No no Nos encargamos nosotros De aquí De Valdeluz Y si no Disfrutamos de un aperitivo buenísimo Y una comunidad buenísima En este campo Que merece la pena Además Venir ¿Verdad? Sí porque a Víctor Le ha enganchado al campo Y yo le he dicho Digo Aquí tienes tu casa Llámame cuando quieras Para jugar Por la mañana Por la tarde O por la noche Montamos a Antorcha Él es el que tiene La agenda a tope Por todo lo que él tiene encima Se ha enganchado más hoy Pero sí Yo le he visto Que él ha picado Al acabar el último golpe Lo que más me apetecía Era empezar otra vez Otra vez Lo has dicho Lo has dicho O sea que Eso está hecho Aceptada eso Y cuanto antes mejor Gracias por venir Víctor Un placer Gracias por organizar también Raúl Víctor Gracias por venir Gracias por todo Y nada Lo he dicho Vamos a por el coche A ver si lo podemos dar A Bertín Para que ayude a los niños Venga es un trato Van a tener justo Una imagen de caída Un vídeo que hemos hecho precioso De la caída del sol en Valdez Que es una preciosidad Merece la pena que lo vean Y empezamos un programa Completamente nuevo Un jolingual Volvemos ahora Cuídense Chao En el cedero Absolutamente Interactado Para darle a la bola Así que paso Venga coño Venga coño Echalo Dice que pasa En cuanto Eduardo Mota Buenísimo 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 Baja baja Buenísimo Que no ha sacado Esa sí se ha visto Esa sí se ha visto Esa sí se ha visto ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Hay que dar atención de práctica Sí, venga, venga ¡Que buen back swing! Otro ¡Gira, gira, gira un poco! Buenos ángulos ¡Cuidado el jabalí! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado el jabalí! ¡Cuidado el jabalí! Para Javier Centeno ¡Bien! 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 Es de atrecho ! no. No estamos aquí. Estamos aquí. ¡Ah! куlerado. Con... con... Pedro Juan López. Efectivamente, que a ganador el Torneo de Olympic Bowl. no con el Torneo no. Al colaborar más caras. Bueno, no te has elevado el coche pero... te aseguro que yo que estaba en primera línea de negócios, obesity, pues... fuese el que me has llegado pero con diferencia. Un día bueno, tío. Un día bueno. Y a oscuras, además. Y ya sé con un, no lo hago. ¿Contento con el tema? Muy contento con la organización, con el tema y con todo. Raúl, ¿tú? ¿Feliz? Se van todos contentos, creo. Te has quedado con la gana de traer el coche. Totalmente. Un metro y medio y más, este hombre se va en su caída. Se lleva un pocón y se va andando. Ha sido un pedagaro pranzador y gracias. Gracias por haber dado. Y este es el final, señores. Volvemos muy pronto, ¿verdad, Raúl? Sí. Y menos que canto caño. Bueno, chao. ¡Gol, gol, gol! Se acabó. ¡Doce horas atrás! ¡Ahora! 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 ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Pero que rápido habla, ¿no? Sí. Jaimito, clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Vale, tomas faltas. Toma falsa uno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tengo pinta! ¡Sí, matrimonio! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, estamos aquí con otro de los premiados del torneo Green City World. Green City, ya lo he dicho mal, esto es Toma falsa. ¡Chip! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Podemos? ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Bien! Bienvenidos a Ibagué de Valde Luz de toda la vida. ¡De... lechona! ¿De dónde es que soy ahora yo? ¡De... Segovia! ¡De Segovia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cochinillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¡Patrocinado! Espectacular. Un tornado rápido. Un aveto de llamientos riquísimo. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Y... El par tres. ¿Qué más podemos decir? Un vino, un vino. Buenos amigos. Había una vez, tararara, un circo que alegraba siempre el corazón. Ah, lleno de emoción. Na, 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 na. Tiararararara. Ah, no se ha grabado nada. Espera.